Todo va mal, empieza a volar Ya no sé quién soy Subo a la dosis, quiero estar Y ahora sentarme en la iglesia Dame de regal, comina, con tan de galán Hasta hoy Es navidad, estrella del rock, como un golebo Ya no siento la sangre, te devolveré por ti Un mareo constante No puedo resistir Lúltimamente pienso mucho en morir Bebé te coloca mucho más que subir Tengo mucho miedo de cierto por ti Lúltima vez que lo estuve salí vivo de ahí Y no quiero salir vivo de aquí Estoy obsesionado, pienso mucho en ti No me dejo resistirte Estoy llegando al inframundo, no voy a sobrevivir Ya nadie está por aquí Todo salido a dormir, nariz, placa, yo arriba El día lo está feliz Tu tumba llena de mí, mueves aire por Madrid El cielo se pone rojo Mientras empieza a subir Todo va mal, empieza a volar Ya no sé quién soy Subo a la dosis, quiero estallar Y ahora sentarme en la iglesia Dame de regal, comina, con tan de galán Hasta hoy Es navidad, estrella del rock, como un golebo Mami estoy bien solo psicótico No queda el brazo en la Pasa noche y en días pillando licor No vas a llamar Mira mi interior es tan caótico Ni una noche más Mami estoy bien solo psicótico Ha vuelto la ansiedad Suena mentira y no volví Ni la luz y que volví Solo hay llamas por aquí Estar contigo es morir Estrolla de rock like Hollywood Tantas pills bailando Bollywood Negro corazón, soy panita Si estoy soltando fuego, Ruka Charizard Todo brillo y hay suertilla No sé cuánto ya perdilla Muerte acaso y es por ti, ya Olvida cómo sufrir yo Ya no siento la sangre, todo lo hago por ti Ya no siento la sangre, todo lo hago por ti Ya no siento la sangre, todo lo hago por ti Ya no siento la sangre, todo lo hago por ti Y Del arte, todo lo hago por ti ¡Suscríbete al canal! amparde Solo hay te nab intimidar Solo hay que resistir Gracias.